qué tal amigos cómo están esperemos que se encuentren de lo mejor como siempre miren ahora les voy a mostrar un poco de cómo preparo una pasta de cría húmeda para mis aves esta es general no son tantos ingredientes los que vamos a utilizar así que lo puedes ver qué le ponemos ponemos el cuscuz